¿Qué es la lluvia de Ville Carlos Paz? Desde siempre que hemos tenido una temporada muy llovedora y esto complica un poco los trabajos en las calles. Esto trajo aparejado una creciente de aproximadamente 3 metros en la zona de Cuesta Blanca a las 5 de la mañana y aquí en Ville Carlos Paz llegaron 2 metros y medio aproximadamente, lo que ocasionó el corte de los vados del Fantasio y el vado de las brisas en la zona de San Antonio. Por otro lado, Los Chorrillos trajo también un metro 50 de creciente y permanecen cerrados los vados de Cabalango y Estancia Vieja. ¿Se realizaron trabajos de prevención teniendo en cuenta que se esperaba ya esa lluvia? Sí, hemos estado trabajando en conjunto como siempre con la gente de las defensas civiles de todas las localidades vecinas, con policía y con bomberos voluntarios, con la gente por supuesto de la Dirección de Seguridad de aquí de Ville Carlos Paz para hacer la prevención en toda la costa de los ríos. Tenemos un lago de 35 metros con 45 centímetros y una de las válvulas abierta al 20%. ¿Se esperan más alertas? Bueno, estamos todavía en alertas, vamos a ver cómo evoluciona durante el día. ¿Por lo pronto está prohibido el ingreso a los balnearios? Hoy día está restringido el uso de los balnearios, van a estar con bandera roja, vamos a estar haciendo la cobertura de seguridad como corresponde con los guardavidas para evitar que las personas ingresen al agua. Por otra parte, y hablando de los balnearios, ¿se realizaron diferentes rescates durante las últimas horas? Sí, en la última semana hemos hecho 35 rescates con los guardavidas, unas 15 asistencias y 12 curaciones, dos de las cuales de estas curaciones tuvieron que ser derivadas al hospital mediante una ambulancia. ¿Y el gobierno de la Ciudad continúa también con diferentes controles en puntos de Carlos Paz, como los que se hacen en este caso con el tema de la alcoholemia? Sí, hemos tenido en la madrugada de ayer control de alcoholemia en la calle Libertad, donde se retuvieron 7 vehículos por alcoholemia positiva y hemos estado haciendo otros controles también en costanera, en colaboración como siempre con las cámaras de seguridad que estamos trabajando en conjunto y con policía. ¿Todos jóvenes? ¿Las personas que dieron alcoholemia positiva? Sí, en su mayoría jóvenes, sí. Eso es lo que tratamos de controlar y sobre todo en particular en los horarios de la salida de boliche. Además, insisto, se han hecho controles en otros lugares, no fijos, sino en forma volante en distintos sectores de la ciudad, de los cuales se han retenido otros vehículos. ¿Es asadrosa la elección de los lugares donde se realizan los controles? Sí, por supuesto, es en distintos lugares y lo determinamos prácticamente en el momento. ¡Gracias!